Ciencia y Tecnología en 7 días, tu canal. Hoy me levanto con la palabra del Señor. Gloria al Señor en las alturas y paz a los hombres que aman al Señor. El clima resulta el mayor desafío en el año 2022. Por ahora las alteraciones continúan con su progreso. Tormenta de nieve en Estados Unidos. El volcán Edna que reacciona con sus desafiantes nubes de ceniza, incendios forestales y más. Dice la Biblia en Samuel 14.15 Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Trata del sismo que pone bajo alerta a muchas poblaciones en Colombia. Esta vez alcanzó magnitud de 5.6 con epicentro en Santa Rosa en el sur de Bolívar, donde alcanzó profundidad de 52 metros. Muchas regiones en el país colombiano lograron sentir el temblor que alcanzó gran magnitud. En lugares como Santander, Cartagena, Bogotá, Tolima e incluso en Medellín, lograron sentir la fuerza de la naturaleza. En el sismo de magnitud 5.6 Aunque la mayor concentración del temblor se sintió en el sur de Bolívar, comprometiendo regiones como Margarita Bolívar, Santa Rosa, también en Corocito, Mamoncito, Guamal y Monpox. En esta región del país colombiano, que se caracteriza por su calor intenso, que en ocasiones logra hasta 40 grados. La fuente de vida la ofrecen los animales, lugar de gente amable, ricos en principios y con una tradición en cuanto al origen de sus poblaciones, luego de la visita de los españoles a Colombia en anteriores épocas. Hoy han tenido que sentir uno de los sismos más desafiantes para miles de personas. A las 7 y 49 hora local y magnitud de 5.2, según el Servicio Geológico Colombiano, en días anteriores ya se habían notado alteraciones en la tierra, en el sector de Huataca, lo que anticipaba un posible sismo por llegar. Para gran parte de la población el fenómeno se relaciona a señales apocalípticas y del fin de los tiempos. Dice la Biblia en Hechos 16.26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Continúan los reportes del sismo, también en Medellín y en el Valle de Aburrá, con la fuerza del temblor en magnitud 5.6 en la escala de Richter. El movimiento telúrico pone bajo alerta a las autoridades en Colombia, ahora con planes de control y de prevención, en lugares afectados por el epicentro, que alcanzó profundidad de 52 kilómetros. Casi con la misma intensidad del epicentro, se registró en lugares como Enzimiti, ubicado a 38 kilómetros de Santa Rosa del Sur, Montecristo a 56 kilómetros y Mechi, Antioquia, ubicado a 58 kilómetros. Los organismos de bomberos y defensa civil han informado que en otras regiones de Antioquia y del norte-nordeste bajo Cauca y del suroeste, también se sintió con potencia el temblor. También en algunos departamentos como Santander, Enboyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Magdalena, Atlántico, Córdoba y Suque, con reporte de movimiento muy fuerte y de larga duración. Por el momento, el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia y los coordinadores municipales de gestión de riesgo, también los cuerpos de bomberos, no han reportado daños ni novedades en el Departamento Antioqueño. Dice la Biblia, en Salmos 77, 18, La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. El planeta Tierra mantiene en alerta por el conflicto más importante de nuestra época, con la reciente pandemia y los efectos de la naturaleza, que alterados afectan a miles de vidas en el planeta. Dice la Biblia, en Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley y la justicia de Dios, ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Las consecuencias del problema Rusia-Ucrania empiezan a salir a flote. Sanciones y clausuras de servicios fundamentales empiezan a afectar el escenario. Ahora las sanciones en grandes proporciones afectan al país ruso, de parte de Estados Unidos. El comienzo de una invasión, afirma la Casa Blanca, daría el inicio a la gran ola de sanciones de parte de Estados Unidos, en medio de un escenario preocupante para el mundo. Por ahora el mandatario de Estados Unidos afirma de las sanciones que se aplicarán en caso de que Rusia continúe en progreso con sus planes impuestos. Ahora Estados Unidos trabajan en el primero de los procesos de las sanciones, que tratan de varias en cuanto a los controles de importación con Rusia. Luego de que Moscú declarara a dos regiones separadistas de Ucrania como independientes para enviar a miles de unidades de tropa a ellas. Las sanciones y controles de exportación han incluido un paquete que prohíbe las instituciones financieras de Estados Unidos en procesar transacciones dirigidas para bancos rusos. Por ahora Estados Unidos ha previsto un sinnúmero de sanciones a Rusia. Si continúa avanzando, las primeras medidas impuestas tienen que ver con la interrupción entre los bancos de Estados Unidos y Rusia, afectando los planes de los bancos internacionales. Otra de las medidas adoptadas de Estados Unidos tiene que ver con la cancelación de los activos de las empresas rusas con estadounidenses. Incluso también se habla del incremento de los precios del gas en Europa. En este caso se enfocan en el gasoducto Nord Stream 2, que fue creado para llevar gas ruso a Alemania y que suministra al menos el 40% del gas que se consume en Europa. La nueva preocupación llega a causa de la falta del suministro, ahora más a causa de las recientes tensiones entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a que algunos tengan que buscar suministros de países como Estados Unidos, Nigeria, Japón y Corea del Sur. Dice la Biblia en Timoteo 3.14 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde pequeño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La tierra se cierne con el tema más mencionado, el inicio del liderazgo ruso. El temido avance ha dado inicio, y las consecuencias podrán ser notables en Estados Unidos y en todo el planeta. Por ahora los invito a entablar una oración mundial, para los países comprometidos y sus líderes, para que se logre la paz y la comprensión, así restaurar el planeta y proteger miles de vidas. Dice la Biblia en Apocalipsis 22.18 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida, de la ciudad santa descritos en este libro. El reciente anuncio realizado en la mañana del jueves, se refiere al avance de la gran operación, en la región de Donbass, ubicada en el este de Ucrania. Sin embargo, las colisiones e impactos se dan a notar por todo el país de Ucrania. En aproximación a las 5.50 AM de Rusia, se anunció del inicio en la gran operación, que se registra muy cerca de las grandes ciudades. En cuanto a Ucrania, ha roto toda clase de relación diplomática y fortalece a toda la población para enfrentar la difícil situación actual que toma inicio el día de hoy. Los números de afectados en el inicio del conflicto empiezan a sumar otros desaparecidos, y se dice que el país ruso no enfrenta resistencia en cuanto a Ucrania, que se ubica en grupos en diferentes partes de la frontera, donde el avance de Bielorrusia continúa. Gran parte de los líderes diplomáticos de países como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y otros que no comparten y señalan la intervención del país ruso. En cuanto a la Unión Europea, define el momento oscuro para Europa desde la segunda intervención mundial. También se menciona que Rusia será sancionada drásticamente. Antes de dar inicio a la operación mencionada, el presidente de Ucrania señaló al país que buscaría la paz, luego de esto en una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el secretario general de la ONU invitó al país ruso a crear posibilidades de paz. Dice la Biblia, en Hebreos 1.3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uno de los más recientes aportes del mandatario del país ruso, dice que la operación busca el orden de la autoridad de Ucrania, incluso menciona que el presidente de Ucrania sería de hecho judío. En este caso la fe judía refiere a la creencia en un dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, quien habría creado al pueblo judío para revelación de la ley que contienen los diez mandamientos, incluso prescripciones de protocolos religiosos, de los libros tercero y cuarto de la Tora. Las predicciones cada vez toman más acierto. La Biblia, expertos, científicos, incluso filósofos y videntes, los escenarios en nuestra época resultan contundentes, y se refleja más a lo predicho en anteriores informaciones. El impacto continúa. Es inevitable tener que mencionar la noticia que tanto impacta al planeta y que podrá traer consecuencias notables para la humanidad. Ahora los destellos, impactos y temblores se sienten en gran parte de Ucrania, incluso en su capital. Dice la Biblia en Apocalipsis 21.1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existe. Minuto a minuto seguimos atentos a la invasión rusa en Ucrania y los fenómenos de importancia para la tierra y la vida de miles de personas. La alerta es inminente para la humanidad en todo el planeta, ya que de alguna manera u otra compromete a gran parte de los países, incluso continentes. En las últimas horas continúa la emergencia mundial. Trata de la antigua central nuclear Chernobyl, ahora bajo mandato de las fuerzas rusas. Se describe como uno de los peores escenarios nucleares para las épocas y de la historia. El más reciente informe de Ucrania asegura que Rusia ha tomado el poder en la antigua central nuclear Chernobyl, en medio del progreso y órdenes del mandato de Rusia en invadir el país vecino. La situación cada vez toma más fuerza, esta vez luego de que Ucrania, en manos del asesor presidencial ucraniano, quien asegura que la antigua estación nuclear ya no es segura y que por ahora se mantiene bajo control de Rusia, La antigua estación nuclear Chernobyl se relaciona a uno de los mayores impactos y desastres nucleares de las épocas, muy recordado por el impacto de uno de sus reactores y que en su efecto esparció nubes de carga radioactiva desde todo el hemisferio norte del planeta, desde Checoslovaquia hasta Japón, con un potencial de gravidez alarmante muy similar a la historia relacionada a Hiroshima. En esta antigua estación nuclear aún quedan desechos que son protegidos en un almacén sorprendente, protegido con al menos 35 toneladas y que se deberá usar en al menos 100 años. Luego del anuncio en la madrugada del jueves de parte del presidente de Rusia y su operación en grandes proporciones en Ucrania, los impactos y destellos son parte del abrebocas de lo que podrá llegar en diferentes partes del país de Ucrania. Dice la Biblia en Mateo 24.14 Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mientras que la tensión aumenta en medio de grandes dimensiones y el enfrentamiento para el mundo, ya que el problema empieza a volverse algo global, ahora dependiendo de las decisiones que tome el continente europeo y los países que ahora escogen su bando para seguir actuando. Entre los países que apoyan las acciones de Rusia se encuentra Bielorrusia, Serbia, Yugoslavia, Tayikistán, Kazajistán, Armenia, miembro de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva y Corea del Norte. También cuentan con el apoyo de Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua y Siria. Por ahora la decisión y advertencia en cuanto a que nadie deberá de interferir en sus planes o deberá de asumir las consecuencias inimaginables en la historia. Por ahora permanecen en total alerta todos los países del mundo a los que tengan que ver con Rusia o Ucrania. Sin embargo, el apoyo a Ucrania cuenta con la inmensa mayoría encabezado por Estados Unidos y algunos países de la OTAN y de la Unión Europea entre los que se encuentra Canadá, Groenlandia, Islandia, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Noruega, Estonia, Letonia, Bulgaria, Albania, también Macedonia del Norte, Rumania y Colombia, entre otros. También Lituania, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Aunque en medio de la emergencia y el conflicto, algunos países no se han anunciado, como es el caso de Hungría y Turquía, que hacen parte de la OTAN, e incluso China, quien ha comunicado que respeta la soberanía y la integridad de los dos países. Dice la Biblia, en Daniel 8.17, Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, que la invasión se refiere al tiempo del fin. Dejando un poco atrás la controversia entre los países más mencionados en los últimos días, otros fenómenos de importancia son motivo de alerta. Es en El Salvador de donde se emite llamado de alerta roja, ante el aumento en promedio de 238,9% de los incendios forestales a nivel nacional. Por ahora la Protección Civil de El Salvador ha informado y declarado alerta roja en todo el territorio de El Salvador, con 2.958 hectáreas afectadas en diferentes lugares del país, pérdidas de hábitat y ecosistema, en el reporte de 73 incendios forestales, 120 estructuras, 40 incendios en basureros, 56 en vehículos a causa de cortocircuitos y 69 como falsas alarmas, en lo que va del año 2022. La alerta invita a los salvadoreños a conservar los ecosistemas y evitar las quemas agrícolas y la quema de basura, entre las que se encuentra la quema de caña de azúcar que se frecuentan y que podrían ayudar a incrementar el fenómeno. Los expertos relacionan el incremento de los incendios forestales con las quemas forestales en las áreas naturales protegidas, en donde se abunda la colilla de cigarrillo y las quemas de basura. La precaución llega a causa de los vientos en capacidad de 50 kilómetros por hora y la existencia de materia seca que serían el combustible perfecto para iniciar el fuego en grandes proporciones. Dice la Biblia en Deuteronomio 4.2 Aunque otros datos podrán resultar de interés en medio de las alertas mencionadas, esta vez tendremos que estar preparados para el nuevo espectáculo en el cielo. Este fenómeno llegaría en los últimos días del mes de febrero. Solo deberemos contar con un cielo despejado y libre de contaminación lumínica para poder apreciarlo solo con levantar la mirada al cielo antes del amanecer. En esta sorprendente conjunción participan la Luna, Venus y Marte y se podrá observar desde diferentes lugares del mundo en promedio de dos días. El sorprendente fenómeno celestial inicia su evento el sábado 26 de febrero del 2022. Será cuando Venus se podrá apreciar durante el amanecer por encima del planeta Marte mientras la Luna aparecerá en la parte derecha de estos planetas. El evento dará su fin cuando la Luna se encuentre en menguante en un 14% de iluminación que se ubique por debajo del planeta Marte a 3.5 grados antes del amanecer. Para completar la conjunción se necesita que Marte se encuentre a 4 grados por debajo de Venus donde los tres cuerpos celestes más grandes serán observados desde la Tierra. La mejor visibilidad del fenómeno celestial será en el hemisferio sur lugar en donde las mañanas de los días 27 y 28 de febrero será cuando se logre una mejor observación. Los países ubicados por debajo de la línea del Ecuador Saturno y Mercurio será más fácil de observarlos. En el caso de los planetas que se ubican por encima resultarán más difíciles de observar. Dice la Biblia en Mateo 5.17 No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Un saludo muy especial para todos los que permanecen activos El día de hoy me agrada enviar una gran bendición para todos ustedes a sus hogares, a sus familias y seres queridos Grandes éxitos, amor en sus vidas y tranquilidad en Cristo Un gran saludo para Nilsa Para Maru Ramírez Wilma Rodríguez Isabel Lares Genes y Saray Vázquez Mena Herminda Valencia Josael Martínez También para Uc Warrior Antonio García Veleño Para Roli Castro Y para Selena Obdulia Aguilera Bendiciones y grandes éxitos Gracias por tu participación Una gran bendición para ti y los tuyos Recuerda tu opinión y participación en comentarios Te invitamos para que sigas activo Para que te suscribas Y compartas la mejor información En 7 días Tu canal ¡Gracias por ver el video!